Buena gente, ¿cómo va? El Peluca el de ayer fue al 13 con Mirtha Legrán Y si alguno de ustedes lo estaba viendo desde algún canal que hace video reacciones O del mismo canal de Milei, les cuento que el 13, Telefe Y alguno que otro canal más, tiene un copyright complicadísimo Y si no te tira copyright, te tumba los videos Y creo que le pasó a varios Y voy a ir resumiendo fragmentos cortos por esta razón, ¿no? Pero bueno, Javier tuvo un rating impresionante Pero me dio casi 12 puntos Y con pico de 14, más o menos No estaba acostumbrada a tanto rating esta mujer Y que bueno, ahora está tocando el arpa un poco Y no le dio el cuerpo para operar a Javier, por suerte Para discutir, estaba ahí tranqui Pancho de la vida estaba la mina, ¿no? Y encima apareció con un vestido color La libertad avanza ¡Bravo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué lindo, olé! Ay, gracias chicos por estar acá Jamás hago esto con la servilleta Pero me vino y me salió del alma Muchas gracias, Fatima, muchas gracias Pero está bien que lo hagas Y hasta se vino lukeada de violeta Me parece bárbaro Sigamos pintando todo de violeta Es tu color, ¿no? Es el color de la libertad avanza No creo que esto haya sido casualidad Pero bueno, ya hemos visto A Johnny Deale y a Lucas Morando el otro día Con corbatas violeta Aunque en la semana se peleó fuerte Johnny Milay ¿No? Debido a que lo más probable es que el peluca Le dijo que no aparece nunca más en la nación Por lo menos por este mes Y bueno, no va a aparecer más en el programa de Johnny Con Johnny no estaba todo mal Pero bueno Ahí tenés a Canosa Johnny Que hay que sacarla cada rato Dale, molesta también un poco Pero más que nada No va a Javier Por la línea editorial del canal Que es defender a Cambiemos Básicamente Ahora, no sé si cambió De bando Johnny O solo pataleó un poco Como ha hecho A Bobby Checopar en su momento Con la reta Bueno, vos Que no querés hablar conmigo Voy a empezar a mencionar Todos tus curros Bueno, algo por el estilo, ¿no? Y bueno Hablando de patalear A una mujer No le agrado esto ¿Basado el presidente? Absolutamente ¿Sí? La Bullry se desmayó en este momento Patricio Bueno, digamos Vas a ni te cuento ¿Todo plata del estado Para las campañas? Mire, nosotros Nosotros somos la Nosotros somos la campaña Más austera de la historia Es decir, fíjese Que lo nuestro Está muy trabajado Sobre redes sociales Y hay mucha creatividad Y nosotros A diferencia de otros Lo que hacemos es Le ponemos el cuerpo A la campaña A ver Milley tocó los 14 puntos Y obviamente No he mirado ese canal Por el público de Milley Por lo general Sino por un público Mabel y Raúl Público amarillo Y alguno que otro Kirchow Gente grande Más que nada Gente de 40 para arriba Tranquilamente Miraron ahí A un mire calmo Con mucho tiempo Para explicar Y por lo general Bastante lúcido A pesar de algunas locuras Que han hecho en la mesa Pero bueno Mirá lo que dijo Giacomini El programa de Mirta Con Javier Vale 100 debates Javier está vendiendo Un discurso Enlatado Fabulosamente Efectista En términos electorales Quien habla dos horas Por TV De lo que quiere Y de corrido En uno de los programas De más rating Mañana Que los cuatro Se queden en su casa Si no lo operaran tanto Igual Miley conseguiría Más votos Pero bueno No importa Ya que no funciona Nada Y bien Ahora Miley Pide disculpas Por decir que Bambridge Ponía a C4 En Jardina de Infantes Se equivocó De contexto Mirá La situación es la siguiente Ella tiene un pasado Como terreno Montoneros Ella no niega Que fue montonera Bueno Eso está documentado En libros Sobre Galimberti Y sobre ella Ella tiene dos Dos situaciones Que se En las cuales Está implicada Una en el año 76 Y otra en el año 77 La madre no estaba casada Con Galimberti La hermana estaba casada Con Galimberti Claro Y de hecho También digamos Hay testimonios De quien la formó En esto A la señora Carolina Serrano Digo Entonces tiene que estar Contento Que festeje Y sobre La denuncia De Patricia Bullrich En tu contra Porque dijiste Que había puesto Bombas en Jardines Que sigue adelante Y que Valle Le explique a la justicia A qué se dedicaba En los años 70 Vos seguís insistiendo En esa teoría Más allá de la denuncia Y eso consta En el libro Sobre Galimberti Y otros sobre ella El malentendido Ahí es que En realidad Ella dejó Se dice que dejó Un kilo y medio De trotil O sea De dinamita En el En un En el parque De lo que era La casa Del intendente De facto De San Isidro Y eso Digo generó Una explosión Que lastimó A un menor Y a una mujer Entonces de ahí La confusión De un jardín De infantes Pero Lo bueno Sabes que es lo bueno De todo esto Que va a tener que explicar Que hizo en los 70 Y era básicamente Una terror Tira bomba Va a ser muy divertido Eso sí Y ahora El peluca Aclara Sobre el libro De Galimberti El novio De la hermana De Pato Bumrich En épocas Del ámbito Profesional Del counter Strike Cuando empezaba Ahí Patricia Empezaba Ahí El pro player Ahí empezaba A hacer ahí El bunny hop No Patricia Habría puesto Un chasquibum En un jardín De un intendente E hirión infante Estaba mal explicado Por Milay En su momento Y esperemos Que en el debate Se vuelva a tocar El tema Porque va a quedar Como el traste La mujer Y explicar Que hacía En los 70 En los jardines Ajenos Con canitas voladoras Silvadores Fosforito Chasquibum Y la verdad Que no le convendría Épico No creo que toque el tema Si no lo saca Milay Aunque bueno Le saca con el libro Del libro El ex novio de la hermana Y bueno Se pudrió todo Pero bueno Ahora vamos con el blooper Según la Reta News 1946 Que es cuando se nacionaliza El Banco Central Hasta 1921 La inflación promedio anual Fue del 250% Te quitamos 13-0 a la moneda Destrozamos 5 signos monetarios Tuvimos 2 hiperinflaciones Sin guerra Por eso terminamos En la convertibilidad Hablo del Banco Central Y ya me pongo Me pongo como loco El blooper De Javier Milay Con Mirta Legrán El candidato presidencial De la libertad Avanza Javier Milay Participó De la mesaza De Mirta Legrán Donde protagonizó Un blooper Mientras criticaba El funcionamiento Del Banco Central Tiró con un gesto De las manos Los cubiertos al piso Pero que blooper ¿No? Una manga de ensobrados La verdad Pero bueno Por lo menos Milay Ya no va más A ese antro llamado La Reta News Y hablando de la Reta News Pobre Viviana Canosa Se tomó Vacaciones para descansar Y el primer día de vacaciones Le cayó en la cara 12 puntos de rating promedio De Milay ¿No? El peor timing De la historia De Viviana Pautosa ¿Eh? Épico todo Y la semana que viene Va ella con Patricia y Johnny Viale ¿No? Van esos tres No sé si Melconian No sé Vamos a ver cuánto miden Si miden 8 puntos Soy muy bueno Y hay que ver Si no la queda a Mirta ¿No? Porque está Está media frágil ¿No? Y bien Ahora sí Que pobre Viviana La pareja ideal Mirá Son raros ustedes Para mí es un postal para cual Para mí es un postal para cual Me encanta conocerte Exacto Y bueno Así es un placer Nada malo Tengo que ser raro Son distintos a todos Somos exóticos ¿O no? Son distintos Tienen su personalidad Sí Somos felices Es como que Somos felices Nos hacemos bien El uno al otro ¿Conviven? ¿Conviven? No, no convivimos Pero pasamos Muchas horas juntos Muchas horas juntos Dentro de lo posible Bueno, la verdad Que son tal para el cual Uno más loco que el otro En el buen sentido Pero bueno Algunos dicen que esto está armado A mí me dio alguna sospecha De su noviazgo Puede ser porque nunca Lo vi a Millay Así La verdad que no lo sé Y me da igual Solo me da curiosidad Aunque teniendo en cuenta Que ambos son unos bichos raros Mis dudas Se terminan diluyendo un poco ¿No? Millay además siempre fue un loco Y con Daniela la cantante La verdad que también Era medio raro los dos Principalmente Javier Millay Y ahora está tan maloca Que la otra Ahora este dúo bizarro Le gana a todo Pero bueno No tengo pruebas De que esté arreglado Y todo eso Algunos estaban dudando En redes Porque Fatima le comía la boca A Millay Mirando a cámara Con ojos abiertos Y no sé qué Pero la verdad Que hay otros ángulos Otros besos Que no se nota En fin Esperemos que a Millay Le vaya bien En las elecciones Y en el debate de hoy Y ojalá Que no sea tan aburrido Como el anterior Y ahora